Vámonos con Niurka Marcos, ¿te parece? Vámonos. Vámonos con Niurka Marcos, quien, fíjate que estuvo en el programa de Monserrat y Yolanda, ¿te acuerdas? Y fue sumamente. Comentadísimo, ¿no? Criticada porque supuestamente se había, le había escupido, ¿no? A Monserrat y luego dijo que Monserrat era una porquería, que estaba en el medio, pero porque, porque no tenía personalidad, que era gris, bueno, la atacó horrible, ¿no? Niurka a Monserrat. Como dos semanas, porque de cuando se presentan a que pasan al aire el programa, pasan como dos semanas, ¿no? Ajá. Entonces, en esas dos semanas la deshizo. Sí, y Monserrat como una dama, realmente, de hecho lo tomaba de una forma sumamente divertida, pues resulta que me puse a ver el programa, el dichoso programa donde estuvo Niurka Marcos, que transmitieron en Unicable, y me voy encontrando con varias sorpresas. La primera es que cuando llega a Niurka, llega junto con Adrián Di Monte, eran los invitados del día. Llega y solamente saludó a Yolanda Andrade. Desde ahí, hay algo raro. O sea, ya la traía contra Monserrat, ¿no? Ya, y entonces, durante todo el programa, quien le faltó al respeto a Monserrat Oliver es Señor Camarcos. O sea, mamá new, de verdad. Mira, vamos a leer un super chat, y ahí le sigo diciendo. Alexito y Jesús, hola, feliz inicio de semana, mis amores. Tú muy bien, Alexito. No hablar de algo que no hay pruebas, eso es buen periodismo. Muchísimas gracias, Manny. Gracias, Manny. Besitos. Manny Aguilera. Besitos. Gracias. Enormes. Y entonces, durante todo el programa, de verdad, le faltó al respeto a Niurka, que no tienes una idea. Le agarró una bubi, sin su permiso. Se le trepó encima. ¿Qué hizo Monserrat? La ignoró. Se le trepó encima. Se le trepó encima a Monserrat con movimientos sexosos. Ok. Haciendo movimientos como si estuvieran haciendo algo. Ok. Ok. Sin tampoco la autorización de Monserrat. Le... A ver, una cosa que se le criticó, y que ella decía, que Monserrat la traía contra ella, este programa está grabado en plena pandemia. Ok. Llega a Niurka con sus cubrebocas que vende, y uno de los cubrebocas lo traía puesto. Cuando llega, uno de sus cubrebocas lo traía puesto, se lo quita, escuchen bien lo que le voy a decir, se lo quita, y se lo pone a Yolanda Andrade. Nah, como... Y entonces le dice a Monserrat, uy, viva el COVID. Pues sí. Eso fue lo que dijo, y por eso dice que ya la traía contra ella. Y Yolanda, ¿no se lo quitó? ¿Entre qué hago? ¿Entre me río? Entre aquí y saliendo al doctor, a la clínica, rápido, ¿no? Ajá. Muy complicado. Y luego dice ella, dice Niurka, no, a mí el COVID no me va a dar. ¿Entonces por qué traes cubrebocas? Cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿para qué vendes cubrebocas, mija? Claro. Y con babas. Y luego después, cuando estaban pasando a una sección donde tenían que cocinar comida cubana, porque de eso iba el programa, por eso había dos cubanos invitados, y música cubana. También había unos músicos cubanos ahí, padrísimos. ¿Y a de Randy Monte, cómo? Ah, y muy un caballero. Encantado. Tipazo, ¿eh? Tipazo. Pero muy, pero él muy encaballero, ¿eh? Nada que ver con... Con Niurka. Con Niurka. Bueno, total de que cuando estaban preparando los alimentos, ahí va otro asunto de babas. Preparan un mojito, y luego Niurka le arrebataba la bebida a Monserrat y le tomaba. Nah, pues cómo. Y luego se la volvió a pasar, y Monserrat ya no le volvió a tomar. Obvio. O sea, Monserrat se la pasó y se la dio. Le dijo, ¿por qué tienes como una obsesión? Le dijo Monserrat, de probar mi bebida, ¿no? Claro. Bueno, después de eso, cuando ya van al final del programa, está una psíquica, y terminando eso, dice Monserrat, en tono de broma. Después de haber soportado todas las groserías que les estoy diciendo, todas las majaderías, dice Monserrat, Ay, Niurka, ya nos vamos, ya se te acabó el tiempo. Y luego le dice, ay, pues ya me voy. Y ahí fue donde se levantó, agarró sus cosas que le habían dado unas velas, unos incienzos para encontrar el amor que le había dado a la psíquica, y se fue. Pelo gallo. Pelo gallo, y ya no se quiso despedir en el programa, y después de eso empezó a despotricar en contra del programa. De Yolanda, no. En contra de Monserrat. De Monserrat, particularmente. Yo creo que Niurka le debe una disculpa a Monserrat, porque creo que en tiempos de COVID, hacer este tipo de cosas de higiene son una majadería. Ella dice que es orgullosamente vulgar, pues creo que en esta ocasión sí se pasó de corriente, sí se pasó de vulgar, y desde mi punto de vista. Y de irresponsable. Y de irresponsable, sí. Porque una cosa es el juego, y la cachondería, y lo que quieras, y otra cosa es perder completamente la sana distancia, y además, hacer este tipo de cosas, y luego desquitarte con ella como si realmente te hubiera faltado al respeto, ¿no? Pues si eso fue lo que pasó, si por eso se fue, pues qué mal, ¿no? Lo que él quería, según yo, es hacer escándalo, como siempre, que se amara de ella, ¿no? Claro, lo que quería era... Niurka dejó un programa. Tú muy mal, Niurka. Tú muy mal. Ni modo.